Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente esas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además, la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu amado Padre en el doloroso misterio de la circuncisión, recibiendo de él el dulce nombre de Jesús, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, nos concedas pronunciar siempre con amor y respeto tu santísimo nombre, llevarlo en el corazón, honrarlo en la vida, y profesar con obras y palabras que tú fuiste nuestro salvador y Jesús. Amén. Primer misterio. La Anunciación a José. Contemplamos el gozo de José al recibir el encargo de tomar a María Virgen, como esposa quien llevaba en el seno a Jesús. Primera virtud de San José. Por el tiempo que a María esperaste, danos la virtud para en silencio, pacientemente esperar. Esto es, danos la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. Segundo misterio. El nacimiento de Jesús. Contemplamos a José, hombre, con el encuentro de lo divino, testigo de los coros de ángeles y de la presencia de la grandeza de Dios en el nacimiento de Jesús. Segunda virtud de San José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. Tercer misterio, la circuncisión y la atribución del nombre de Jesús. Contemplamos a José, fiel cumplidor de la voluntad y de la ley de Dios. Tercera virtud de San José, por aceptar la paternidad de Jesús, danos la virtud para sólo hacer la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. Cuarto misterio. La presentación en el templo. Contemplamos a José, devoto padre que acompaña a su hijo en el inicio de su vida religiosa. Cuarta virtud de San José. Por el día que todo dejaste para tu hijo salvar, danos la virtud para cumplir lo que Dios pida y vivir como tú en santa obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. Quinto misterio, la huida en Egipto. Contemplamos a José Valeroso, jefe de familia, que en momento de adversidad no duda en poner a su familia a salvo. Quinta virtud de San José, por el día que tu hijo encontraste hablando con sabiduría y callaste, danos la virtud de callar y aprender a escuchar al que el nombre de Dios habla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asístanme en mi última agonía. Jesús, José y María, con ustedes descansa en paz el alma mía. Tenía el mismo Jesús, al empezar su vida pública, cerca de treinta años, hijo según se pensaba de José. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José, por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías a San José Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Finalizamos con la oración del Papa Francisco a San José. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. 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 Gracias por ver el video